qué tal estrellas de conciencia excelente día bueno primero de todo felicitaros el final de año que tengáis un final de año súper bonito y vamos a esta reflexión estas indicaciones o digamos método que hacía muchísimo tiempo me di cuenta de que cuando estaba manifestando las cosas en mi vida estaba siguiendo estos cuatro pasos los compartí también en uno de mil volúmenes en creadores de prosperidad si has estudiado creadores de prosperidad y habrás escuchado el método pero aunque lo hayas escuchado es súper importante que reflexiones y lo vuelvas a escuchar otra vez y veas en qué cosas pueden mejorar a día de hoy primero de todo el método se llama cdc a para alcanzar grandes metas y cuando digo grandes metas si incluso si quieres y puedes tomar nota te va a venir bien cuando digo alcanzar grandes metas son en el área de la vida que sea en el área de relaciones en el área de trabajo en el área de salud hacen falta estas cuatro cosas yo me di cuenta que cuando manifestaba cosas en mi vida era porque había seguido estas cuatro cosas y cuando no las manifestaba porque alguna de estas cuatro no las seguía y ya sabiendo esto digo si yo quiero manifestar algo en mi vida sé que tengo que seguir este método que es el método cdc a porque luego me di cuenta que la gran mayoría de personas que también estaban manifestando grandes cosas en su vida seguían también este método vale y cuando te digo esto te digo esto no desde que lo haya leído de un libro sino que yo he vivido la experiencia es decir yo tuve y esto nada va a ser menos de un minuto lo que te voy a explicar porque el objetivo no es explicarte la historia de mi vida pero si ya me sigues o estás en la formación conmigo sabes que yo en el año 2000 a finales del año 2009 tuve un problema de salud importante y me arruiné no sabía qué hacer con mi vida estaba totalmente en las últimas y tuve la capacidad de estar en ese momento a estar en algo que no me gustaba estar incluso enfermo estar arruinado a años después poder crear un trabajo que me apasiona que ayuda a miles de personas y que he creado unas escuelas de una de las escuelas de reiki sino la escuela de reiki que más personas estamos formando en el mundo es decir no te digo no te explico esto porque me he leído un libro y porque alguien ha dicho que hay que hacer esto para manifestar cosas sino porque tengo experiencia en llevarlo a cabo vale entonces el método cdc a primero de todo claridad tú tienes que tener una claridad total de hacia dónde vas tienes que y eso tú te tienes que sentar y tienes que reflexionar qué cosas en mi vida me motivan cuando tú estás buscando una relación qué cosas yo valoro en una relación que qué tipo de persona quiero qué valores quiero en esa persona quiero una persona que sea familiar quiero una persona que sea casera o quiero una persona que en cambio le guste salir bastante relacionarse con gente quiero una persona que tenga la familia como algo importante o no quiero una persona que tenga su trabajo como prioridad si todas estas cosas tú tienes que saber qué quieres en tu vida y lo tienes que definir porque si no tienes claridad te va a aparecer cualquier cosa y ahora te he puesto el ejemplo de las relaciones pero abárcalo para el área que quieras hay personas que empiezan a emprender sin tener claridad de qué valores quieren poner en su emprendimiento dónde se quieren ver a largo plazo o buscar trabajo qué tipo de trabajos quieres qué tipo de compañeros qué valores quieres que qué tipo de jefes quieres y es importante que tengas claridad en aquello que quieren manifestar si no el universo no va a saber y te va a traer no aquello que quieran manifestar sino cualquier cosa que te pueda llegar así que primero de todo claridad de lo que quieren manifestar sea en el área de tu vida que sea segundo determinación la determinación es un es muy importante habréis escuchado y quizás habréis dicho 50.000 veces la palabra no sé voy a intentarlo a ver qué pasa voy no si voy a hacer este emprendimiento pero bueno vamos a ver qué es lo que pasa bueno pues si tú empiezas un emprendimiento como diciendo vamos a ver qué es lo que pasa lo estás empezando sin determinación cuando uno quiere ir a por algo tiene que ir con una determinación de esto va a salir sí o sí voy a ir a por ello claro que si la determinación es súper importante si no tenemos determinación a la hora de hacer las cosas va a ser muy difícil que podamos manifestar porque porque a la mínima que haya cualquier tipo de inconveniente o cualquier tipo de problema como no hay determinación bueno pues daremos el salto a otra cosa importantísimo la segunda determinación del método cdc a claridad determinación tercero la c de compromiso si esa palabra que tanto miedo le da muchas veces a muchísima gente si no hay compromiso no hay manifestaciones a largo plazo cualquier cosa que tú quieras mantenerla en el tiempo que tienes que comprometer si no te comprometes eso tarde o temprano se va a venir abajo porque hemos puesto antes un ejemplo de las relaciones pero puede ser en cualquier cosa pero te pongo el ejemplo en las relaciones en el compromiso si tú no te comprometes con una persona que pasa que a la mínima que las cosas haya un poco de dificultad en la pareja se va a venir abajo porque porque no no te has comprometido se han puesto las cosas difíciles las dejado eso no quiere decir que tú tienes que estar en un lugar si estás sufriendo o no si tú estás sufriendo con una pareja y que crea sufrimiento más que alegría pues lógicamente eso tienes que dejarlo pero tú puedes ser que estés en una relación de pareja y haya momentos peores momentos mejores momentos más álgidos y momentos menos pero si el compromiso está ahí eso se sigue manteniendo y eso es absolutamente con todo yo por ejemplo cuando empecé con reiki he pasado momentos de todo los primeros años fueron complicados y hubieron meses muy complicados pero yo estaba comprometido con mi camino yo estaba comprometido con mi entonces como estaba comprometido seguí y seguí y seguí y seguí el secreto de las tres tres y de las tres es de trabajo 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 y sigue 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 cuando uno está comprometido con algo a largo plazo bueno pues tiene que seguir con ese compromiso porque daros cuenta que la mayoría de la gente hoy no se compromete a largo plazo no quieren relaciones a largo plazo no quieren trabajos a largo plazo todo lo quieren ya mientras me esté dando placer esto sí y el día que ya no me da un poquito de placer que me crea algún conflicto y a lo mejor es hasta un conflicto interior mío ya lo dejo de lado y me voy a otra cosa no así no puede haber manifestación porque todo el mundo físico tiene la ley de la siembra y la cosecha y para que tú puedas cosechar te tienes que comprometer con la siembra y la siembra hay veces que va a llover hay veces que no te va a apetecer y hay veces que van a pasar mil cosas vale así que claridad determinación compromiso y la última acción si en el mundo físico tenemos que tomar acciones correctas hacia el lugar donde queremos ir esto que se ha puesto muy de moda en la espiritualidad de me pongo a visualizar y que el universo me traiga no el universo no te va a traer nada que tú no demuestres y hagas por ir a por ello luego lógicamente otra cosa es que tenemos que desapegarnos a los resultados eso es totalmente diferente pero mira te pongo un ejemplo también para que lo entiendas yo estoy constantemente compartiendo contenido en las redes sociales porque comparto el contenido primero porque me gusta ayudaros y segundo porque yo sé que si mi profesión es el reiki yo tengo que estar haciendo acciones para sostener eso pero al mismo tiempo uno tiene que crear un desapego porque si tú haces las acciones desde el forzar del de él lo hago únicamente con un único objetivo y ya está y no disfrutar del proceso eso no va a manifestar tampoco por lo tanto tú tienes que tener una acción continuada hacia el lugar donde quieres ir pero al mismo tiempo desapegarte de los resultados con el ejemplo que te digo yo por ejemplo ahora te estoy compartiendo un audio te estoy compartiendo un audio porque lo estoy disfrutando para darte el máximo valor del mundo para intentar ayudarte lo máximo posible y como consecuencia que sucede si yo hago esto un día tras otro tras otro tras otro que cada vez tengo más alumnos pero yo cuando te comparto el audio no estoy pensando hay venga voy a hacer un audio para ver si consigo un alumno nuevo no no yo comparto un audio porque lo disfruto haciéndolo porque es parte de mi trabajo y porque te quiero ayudar y como consecuencia eso trae alumnos a medio y largo plazo bueno pues desde ese lugar tú tienes que hacer cualquier acción que quieras en tu vida tú tienes que saber que si quieres llegar a un lugar tienes que tomar acción constante continuada y mantenida en el tiempo para llegar a ese lugar pero sobre todo haciéndola disfrutando del proceso no pensando únicamente en el resultado final porque si no te apegas demasiado y creas justo lo contrario vale bueno chicos chicas espero que os haya inspirado muchísimo hoy se ha alargado un poquito más de la cuenta este audio llevamos 10 minutos casi nueve minutos y pico pero creo que era muy importante poder transmitiros esto para a finales de año por si tenéis proyectos para el año que viene tenéis que tener en cuenta estas cuatro cosas el método cdc a de creadores de prosperidad claridad determinación compromiso y acción